Mira, ¿qué pasa, oye? Parece que estoy muy, muy cerca. No se ha dado cuenta la gente. Es un bate cercano. Le tengo que... ¿Pensar? Sí, le voy a cansar ya. A ver ahora. ¿Por qué está el aceite ahí en la guía? Esto tiene su ciencia, ¿eh? ¡Eh, eh! ¡Ahora ha llegado más! Bien, por lo menos se nota cuando dispara. Voy a intentar disparar. Mira, voy a... ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Listo para morir? ¡Funciona! Funciona. A ver si consigo hacerme... ¿Con que me haga tres muertes? Me doy contento. Tres muertes con el arco. Tres. A punto alto. Muy buenas, ¿qué tal? En esta partida voy a estar jugando con un arco que me he comprado en la feria y me ha costado 6 euros. Lo voy a estar probando en el campo, el polvorín. Y no he estado jugando con él toda la partida, sino que lo he sacado un ratito y aquí tenéis el resumen. Bueno, no he disparado. Me cago en la puta. No he disparado. Lo voy a estar jugando con él. No estén. Están jugando con él. Pero no, no... Están jugando con él. Están jugando con él. La ruptura con él. No estoy funcionando con él. Y como por eso... Pues hasta aquí lo poquito que he usado el arco. Ha sido muy corto, pero es que solamente lo he sacado para probar. Si te ha gustado o si tienes alguna otra sugerencia, puedes dejármelo abajo en los comentarios. Además, os recuerdo que abajo en la descripción tenéis el link a Twitch por si quieres pasarte una tarde y ver lo que hacemos por ahí. Y por último, queremos dar las gracias a todos los suscriptores de Twitch, que son los que hacen esto posible. Si te ha parecido corto y tienes más ganas de Airsoft, aquí te dejo unas cuantas eliminaciones que me hice en la partida. Así que muchas gracias por ver y nos vemos en el siguiente vídeo. Buena, buenísima. Buena. 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 Buena.